Vamos a revisar una vez más las cifras que arroja el Exipol de Sedatos. Total nacional de votos válidos, se excluyen nulos y blancos. Fuentes de datos, el candidato Guillermo Lazo tiene 53.02% de la votación. El candidato Lenín Moreno, 46.98% de los votos. Cabe resaltar que estos resultados no son oficiales y el margen de error es del 2.2%. Los resultados oficiales se espera conocer a través del Consejo Nacional Electoral a partir de las 19 horas. Alfonso. Bueno y aquí estamos con el doctor Ángel Polivio Córdoba, director ejecutivo y presidente de Sedatos, quien es el más indicado para hacernos la interpretación de los resultados electorales tal y como se han presentado en el Exipol realizado por esa empresa en el transcurso de las votaciones de este día. Una pregunta obvia para el público que nos está viendo, Bolivio. Datos confiables, procesos técnicamente realizados. Y la pregunta la hago porque ya en procesos anteriores, incluso la primera vuelta, comprobamos que la encuesta de Exipol de Sedatos coincidió prácticamente con los resultados oficiales. ¿Ocurrirá lo mismo esta vez? Bueno, pues para toda la población, sobre todo para todos los electores, permíteme, Alfonso, agradecer por la magnífica colaboración que tuvimos, porque si no nos dicen la verdad, que cómo votaron, el resultado no va a ser como nosotros esperábamos. Sí, es un trabajo que se ha hecho con toda la minuciosidad posible. Es un trabajo matemático, estadístico matemático de probabilidad. Llegamos a hacer una entrevista a 36.635 personas. El tamaño mínimo era 34.000. Nuestro margen de error es del 2.2% y con un 97% de confianza. Yo quiero también indicar de que Sedatos cumplió estrictamente con la resolución del Consejo Nacional Electoral. El señor secretario... Y entregaste la encuesta y sus resultados antes de venir a este estudio, ¿verdad? Aquí está el acta con la cual nosotros entregamos los resultados al señor secretario general del Consejo Nacional Electoral, que tuvo la gentileza de visitarlos. Le entregamos dos sobres. Un sobre con los resultados totales, nacionales, con los márgenes de error, como prevé la resolución, como día indica la resolución, y al mismo tiempo también por provincias. Y luego la explicación minuciosa de dónde se hizo, cómo se hizo, entre qué horas, qué ciudades, qué localidades, áreas urbanas, áreas rurales. Y pues cumplimos de esa manera también con lo que exige la ley. Perfecto. Bueno, Bolivio, ya el candidato triunfador, pues de acuerdo a este dato, Guillermo Lazo, está hablando en la ciudad de Guayaquil. Vamos a escuchar el momento, luego continuamos con la entrevista. Es momento de agradecer. Es momento de agradecer. En primer lugar, tenemos que agradecer a Dios porque bendice permanentemente al Ecuador. Tenemos que agradecer a todos ustedes, los ciudadanos ecuatorianos. Todos ustedes, para agradecer a los ciudadanos, a los que votaron, a los que votaron por nosotros y a los que votaron por la otra opción. Yo quiero dirigirme a los niños ecuatorianos. Sí, a ti, querido niño. Yo quiero dirigirme a los jóvenes ecuatorianos. A ustedes, queridos jóvenes ecuatorianos. Quiero dirigirme a la mujer ecuatoriana. A los adultos ecuatorianos. A los adultos ecuatorianos. A los adultos mayores. En este momento, están en sus casas. Yo quiero que tomen la mano de quien tienen al lado. Le tomen la mano a su esposa. Le tomen la mano a su amigo. Le tomen la mano a su padre. Le tomen la mano a su madre. Le tomen la mano a su vecino. Y le digan, querido padre, querida madre, querida abuela, querido tío, querido primo, querido amigo. Hoy ha nacido el nuevo Ecuador. Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador de la democracia, el Ecuador de la libertad. Quedan atrás aquellas oscuras páginas del odio entre ecuatorianos. De la división entre ecuatorianos. Dile, querido niño, a tu padre. Ahora tenemos un presidente que nos va a respetar a todos. Dile, dile a tu padre, dile a tu madre, dile a tu amigo, a tu hermana. Ya basta de divisiones. Ahora viviremos un Ecuador de la unidad. Donde se respete a todos. Donde no se estigmatice a nadie. Donde no se va a estigmatizar a nadie. Ni por su raza, ni por su color. Ni por su profesión. Ni por el lugar donde vives o donde naciste. Ni por tus preferencias sexuales. Ni por tus convicciones religiosas. A partir de hoy, hay un presidente que va a promover la unidad nacional. La unidad de todos los ecuatorianos. Yo quiero agradecer a todos los movimientos políticos y sus dirigentes que han apoyado esta candidatura de la unidad. Comienzo por agradecer al colectivo Compromiso Ecuador. Que estuvo siempre del lado de la unidad. Del lado de la democracia. Del lado de la libertad. Yo quiero agradecer al Movimiento Unidad Popular. Yo quiero agradecer a sus líderes. A Lenín Hurtado aquí presente. A Alonso López. A Araceli Moreno. A Mary Zamora. A Giovanni. A Mary Zamora. A Giovanni Tariguana. A Mary Zamora. A todos los dirigentes de Unidad Popular. Gracias.